Y se viene el desafío reto 3x. El primer lugar lo tuvo Arandu, participante del desafío 20 años, quien fue uno de los favoritos de la edición. Le sigue Jan, subcampeón del desafío The Boss 2023, quien se midió a la final en contra de Sensei. Luego Francisco, que es uno de los seminalistas del desafío 20 años, es el tercer hombre escogido por Colombia. Le sigue el cuarto puesto para Héctor, quien fue otro de los semifinalistas en 2017, mientras que el quinto puesto aún no será revelado. El tercer lugar lo ocupa una de los finalistas del desafío 20 años, como lo es Karen, quien además ganó como la desafiante favorita del público junto a Kevin, en la que reciente final del desafío. A ella le sigue Gaspar, participante del desafío 20 años, quien fue la capitana de la Casa Omega. El tercer puesto es para la Flaca del desafío 2023 y una de las favoritas de esa edición, mientras que el cuarto puesto es para Mai, también participante del desafío The Boss y miembro del tridente Gama junto a Flaca y Guajira en ese entonces. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.